Márquez de Pechuga Chaparrita vengo a verte A ver si sales a amarme Con ese lunar que tienes Acabas de atormentarme Chaparrita yo quisiera Taparte con mi sombrero Para darte de besitos En el celamio embustero Chaparrita vengo a verte Pero con las ciencias y reñas chiquita Le dirás a tu mamá Que no te ande regañando Porque ya te vas conmigo Y se quedará llorando Le dirás a tu mamá Que voy a pedir tu mano Ojalá que no se opongan Ninguno de tus hermanos Música De esa verdura ojalera Una tuna me provoca Música Esa tuna me la como Aunque me aguate la boca Música Dale, sale Pues acá vamos por ahí Corrita vengo a verte Algo de Marquez dice Música Música Quiero cantarle a sus ojos Saneros, saneros, saneros Que yo quiero Quiero decirle a sus labios Que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida Y todo mi amor Son de ella Que es la mujer que más quiero Soy luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Que yo sé ya nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Que yo sé ya nuestro cariño Llevando tu sabor So Se llama Milona, mi estrella Es ese, si rey Música 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 Quiero cantarle a sus ojos Tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle a sus labios Que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida Y todo mi amor Son de ella Que es la mujer Que más quiero Soy luna, mi estrella Música Acércate más a mí Y dame un beso de amor Que yo sé ya nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Y dame un beso de amor Que yo sé ya nuestro cariño Llevando tu sabor Margaro pues Margaro pues Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Yo sé bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado Porque me vienes Porque me vienes Con tonterías No me vienes a decir Que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas Este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas Yo te espero Mi muñequita consentida Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero Pero no puedo Novedita mía No me vengas No me vengas a decir Que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas Este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Voy a coger Y si el destino es una Quiero pensar en ti, durmiéndome otra vez, al despertar mañana Quiero cantarte a ti, como el censón flaquel, que canta en tu ventana Que canta con amor, que no siente temor, que expresa su alegría Así quisiera yo, besarte sin temor, amada mía Pero eso no es así, mi vida se truncó desde hace tiempo ¿Por qué sucede así? ¿Por qué te conocí en un mal momento? Yo tengo a quien creer, más nunca amado Partes solo a ti, pero no puede ser, es un pecado Oras de dolor, al pensar en tu amor Amor, como quisiera Que con quien vives tú, que si lo amarás Pero no puede ser, también lo quieres Amor se da una vez, si aprendes a engañar, también se muere Vengo a despedir, quisiera verte más en esta vida Tormento es el de amar, sin poder expresar, como quisiera Adiós, adiós, adiós a mi pasado Siéntate, me voy No sé ni a dónde voy, sé que te he amado Amor 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 Los cielos y arroyos he venido para verte Palabra de honor crecer Traigo mi ropa bocada porque hoy estoy lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis caricias de amor Quieres floreces hermosas Quieres perfumada rosa Ya nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Vena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Eres floreces hermosas Eres perfumada rosa Y abrázame que hace frío La dueña de mi querido Música Acércate tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Madre pues Dice Pechugas Música Poco a poco Te dueñaste de mí Estoy sintiendo Un gran amor por ti Hoy comprendo Que tú eres para mí Lo más lindo Que mi vida conocí Música Música Y el amor Ha llegado a mi ser Te confieso Que ya no sé qué hacer Te quiero tanto Y no te quiero perder Y yo espero Que me puedas comprender Música Que me dan celos Cuando no te veo Y no estás conmigo Música Que tengo miedo Que tú no me quieras Perder tu cariño Música Pero todo se me olvida Cuando Me besas Mi amor Música 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 El amor Ha llegado a mi ser Te confieso Que ya no sé qué hacer Te quiero tanto Y no te quiero perder Y yo espero Perder tu cariño Música Música Pero todo se me olvida Cuando Me besas Mi amor Pero todo se me olvida Cuando Me besas Mi amor Música 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 Algo te pasa Pero ya no eres Pero ya no eres No eres la misma Pero un tiempo atrás Yo te he notado Diferente No se equivoca El corazón Cuando Me siente Que sin motivos Se me deja De creer Por eso Quiero Tengo 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 a Dios Y que me digas ¿Qué es lo que te pasa ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Si mi presencia Está decepcionada Está decepcionada No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Abrientame Abrientame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Tú estás decepcionada Ya no tienes Ya no tienes caso Ya no tienes caso ¿Para qué sufrir? Abrientame Si esto es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está doliendo Porque yo con ella No puedo vivir Para que naciste Sé de vivir Llorando Pisando espinas En lugar De pisar flores Hay para llamar Y no haber Tenido amores Y no haberme creído Con tu ingrato corazón Que nos recuerdas Ángel mío Que nos quisimos Y nos amábamos Los dos Tranquilamente ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde estará mi suerte? Estará escondida En el pétalo De esa flor Se llama Pesando espinas Grupo esencia Cierreña 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 Estará Estará escondida Estará escondida En el pétalo De esa flor En el pétalo En el pétalo En el pétalo En el pétalo No me pertenezco al mundo donde vives Los de ellos son me causarán tristeza Vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza De mi corazón bajo mil llaves Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte bien la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su punto Le niegas el amor a las pasiones Prendido una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Música El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Música Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte bien la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Música 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 Me gusta cantar del viento Música Porque cuentan diez cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Música Aquí vine porque vine A la feria de las flores Música 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 Era una rosa horaria Que es amor De mis amores Música 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 En mi caballo relinto He venido de muy lejos Música Y traigo pistola encino Y con ella doy consejo Y con ella doy consejo Música Música Atravese la montaña Pa' venir a ver las flores Música Música No hay cerros que se me empine Ni cuacos que se me atore Música 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 Ay si otro quiere cortarla Yo la déjese primero Música Y juro que de cortar Aunque salga el jardinero Música Música Y si sale el jardinero Música Pues a ver A ver Que pasa Música 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 Música